Y bueno a todos, bienvenidos a este su resumen semanal de la semana del 27 de noviembre en Pokémon. Recuerden que todo lo que vamos a hablar es oficial, dicho oficialmente por Pokémon Company, las respectivas desarrolladores, etc. Así que gente, si les parece, comencemos de una vez con el único original resumen semanal. Primero, con las cosas que concluyen dentro de la semana o que empezaron de sorpresa en la semana anterior, tengo que decir que tomen en cuenta que esta es una semana un poco más light de cosas, porque tenemos misterios grandes que puedes descubrir de la próxima season, estamos en ese intermedio de temporadas. Tenemos que Mega Kangaskhan se estaría yendo de las incursiones el día 30 de noviembre a las 10 a.m. hora local. Mega Kangaskhan se va de las raids. Tenemos a Terrakion que también se estaría yendo de las incursiones el día 30 de noviembre, misma hora, 10 a.m. hora local. Luego tenemos la temporada como tal, aventuras por doquier. La temporada se termina a las 10 a.m. hora local del día 1 de diciembre, viernes. Y el mismo viernes terminaría lo que sería el desafío... No, ¿cómo se llama esto? El reto de investigaciones, ¿cómo se llama? Los siete sellos es a la 1 a.m. hora del Pacífico, si no me equivoco. No es a las 10 a.m. inmediatamente, creo que es así. En fin, terminaría también ese mismo día. Y además, el mismo viernes, 1 de diciembre, a la 1 a.m. hora del Pacífico, concluiría también lo que es GBL la respectiva temporada actual y todo lo que eso se refiere. Pero eso no es todo, porque tenemos un evento especial que en Pokémon Sleep ha empezado el día domingo 26 y concluye hasta el día 29. Es un poco un evento especial de buenos sueños, buenas noches, buen dormir. Voy a ser sincero, desde que tengo Pokémon Sleep y lo utilizo, creo que duermo peor. Pero tengo algunos Shinies, así que no me quejo. Eso no es todo tampoco. También hay otra cosa que empezó, entre Pokémon Café Remix, que esto sería un Kirlia especial con tres platos únicos. Entonces, ok, esto va a estar hasta el 1 de diciembre. El viernes también apareciendo ese Kirlia. Y es lo que tenemos de la semana previa y cosas que tenemos que empezaron también de sorpresa. Así que así, ¿qué hay de nuevo? Primero, en martes, tenemos el 28 de noviembre. La 10 de mayo local se llevará a cabo la última exhibición de la season en general, que es Exhiban el Puerco. Así que es hora de sacar la puerca más grande que tengan. Y no me refiero a que pongan en canto sus Pokémon. Pero de las 10 de mayo a las 8 de mayo local del día 28 está marcado aquí, que se llevaría a cabo la exhibición de Lechunk en lo que sería la época parada y demás. Así como se llevaron a cabo las de los iniciales, que no iban a ser así, pero las cambiaron por algún motivo. Les hicieron de un solo día cada una. Pues lo mismo será aquí con Lechunk. Así que espero que se hayan guardado Lechunks grandes para eso, para poder tener suficientes premios y demás dentro de lo que sería eso. Ahora, eso no es todo sobre Lechunk, porque resulta que Lechunk va a tener una hora destacada. Es el primer Pokémon de Paldea, si no me equivoco, que tiene una hora destacada, que además está Shiny. Así que es como un último festejo Shiny de con cerdo en la escena. No sé si lo quieren ver de alguna manera. Pero sí, a las 6 p.m. la escena comienza con Lechunk, con doble experiencia por captura. Obviamente Lechunk puede salir Shiny. Y toman en cuenta que esto es el mismo día de la exhibición. Así que ustedes pueden, durante la hora destacada, farmear para la exhibición, llegar con algún sorpresivo de que se encontraron en la hora destacada. ¡Victoria! Más aún, porque recuerden que la hora destacada termina a las 7 p.m. y la exhibición termina a las 8 p.m. Pueden ser la típica persona que llega y pone al puro final antes de que termine las exhibiciones un Pokémon más grande o un Lechunk más grande. Ahí lo dejo. Tienen oportunidad de ganar los tres concursos de Lechunk. Si no tenían algunos, tienen aquí chance, por lo menos, de buscarse algunos extras, si no lo habían logrado. Buscar el Shiny, etcétera, si también no lo habían conseguido. Eso también viene bien. Luego tenemos la última hora legendaria de esta temporada y del mes, también es Terrakion. En este caso, el 29 de noviembre a las 6 p.m. local hasta las 7 p.m. local. No hay nada especial que decir aquí. Terrakion es un excelente Pokémon. Digo, no hay nada que agregar a eso. Ya ustedes lo saben. Es muy bueno para ir a atacar a Gyms y Raids. Todo ese tipo de cosas. Búsquenlo. Consíganlo. Sáquenlo. Suerte. Luego, en Pokémon Escarat y Púrpura tenemos el regreso de Samurus de Hisuía a las Terra Incursiones, porque de hecho el domingo se ha ido para quien no lo haya logrado conseguir. Por cierto, la clave para ganarle, con Eco Metálico, lo hacen una o dos veces al inicio, luego le hacen Carga Parábola para recuperar algo de salud y le siguen haciendo Carga Parábola hasta que puedan Terrakristalizarse, se Terrakristalizan y le tiran el movimiento electro, lo que sea, el movimiento insignia de Miraydon. Easy peasy, se los digo así. Del viernes 1 de diciembre hasta el domingo 3 de diciembre estaría Samurus de Hisuía en las Incursiones en Pokémon Escarlate y Púrpura. Pero eso no es todo de Samurus de Hisuía. Y es que para finalizar este episodio hay un evento sorpresivo y secreto. Secreto porque cuando estoy grabando esto no lo han anunciado. Voy a asumir que dentro de los próximos días o hoy mismo, pasado mañana, lo que sea, terminarán de anunciar esto, pero es que tendremos un Ray Day aparentemente el día 3 de diciembre. Digo aparentemente porque reitero, no se ha confirmado. Lo único que se ha confirmado es que es un evento el día 3 de diciembre. Domingo 3 de diciembre tendremos el evento en cuestión. Este evento lo que se ha dicho en todo lado es que es un Ray Day de Samurus de Hisuía. Por ende, Samurus de Hisuía es lo que vamos a poder conseguir por primera vez dentro del juego. Ahora, curiosamente, está sincronizándose con Samurus de Hisuía en también Escarlate y Púrpura. ¿Recordarán ustedes que yo hice un video cuando en Escarlate y Púrpura estuvo saliendo de Sidoi de Hisuía y además que también estaba saliendo en Masters y estaba empezando a ver como una sincronía de cosas? Pues sí, la sincronía de cosas ha sido real y se ha terminado de aplicar. Así que bueno, bastante bien. Así que esperamos fuertemente que ese Samurus de Hisuía lo que aparezca dentro de lo que serían las incursiones o en Ray Day ese domingo. Pero falta la confirmación oficial de esto directa y total. Pero bueno, es todo por arte. ¿Qué tal les ha parecido? Pónganlo en los comentarios qué es lo que más esperan que suceda dentro de la season. Movimientos y cambios y cosas de las diferentes que esperamos siempre en cambios entre temporadas. Abajo en los comentarios nos tocó más por este episodio y en el próximo resumen semanal y la próxima season. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!